Se siguen viviendo momentos románticos entre Yaman y Seher en la serie Legacy. Este gentil hombre de amor que salió de Kirikli no se detiene ni un momento para mimar a Seher y hacerla feliz. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué nos espera en el próximo episodio? Seher aprenderá la verdad. Estos estados románticos de Yaman, lo que hace por la mujer que ama, son bastante hermosos. Además, está muy contenta con lo que está viviendo en Seher. Sin embargo, la única persona feliz en esta pintura es Seher. Todos los que miran la serie ven estas hermosas escenas de una manera triste. Porque las palabras de Yaman casi parecen un discurso de despedida. Saborea cada momento y vive rápido. Por supuesto, la audiencia tiene razón al sentirse así. Porque Yaman sigue ocultando lo crítica que es su situación. Sin embargo, la escala de este trabajo es bastante grande. Yaman se desmayará y colapsará nuevamente a medida que su hígado empeore progresivamente. Cuando Seher vaya tras el hombre que ama, esta vez verá claramente la verdad. ¿Morirá Yaman crimea? No sucederá cuando las cosas se salgan de control y Yaman se enferme y se acueste en la cama. Comenzará con la necesidad de Yaman de un trasplante de hígado y su rechazo al órgano que le dio su madre. Lo que sucede aquí es muy importante en términos de hacia dónde irán las cosas en el futuro. Yaman también puede caer en la red de Canaan y al rechazarlo, puede encontrar a su hermano, a quien nunca conoció. En esta etapa había alguien para arreglar las cosas en poco tiempo. Sin embargo, su muerte hizo que se llevara todo este secreto consigo. Como recordarán, esta persona era el padre de Arif. Dejando a un lado toda esta confusión, las cosas van exactamente como esperábamos para Ali y Duygu. La reputación de Ali, que de repente iba en aumento, puso a Duygu en un ataque de celos. Aquí la verdad será revelada muy pronto. Pronto confesará su amor por Duygu Ali, que tiene ataques de celos. En la serie Legacy, Canaan continúa impresionando a Yaman con sus palabras engañosas. Mientras que Canaan quiere jugar a Yaman en su palma, Sual se siente bastante incómoda con esta situación. Seher, en cambio, sigue viviendo feliz en los brazos de Yaman en un mundo ajeno a todo esto. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? La desesperación de Yaman. Comprendiendo la gravedad de su enfermedad, Yaman decidió dar un paso al respecto. Para ello, Yaman llamó a Nedim y le pidió que hiciera todo lo posible por el tratamiento. Sin embargo, este trabajo no es tan fácil. En primer lugar, la enfermedad de Yaman está muy avanzada. El único método de tratamiento es el trasplante de órganos. Canaan espera que Yaman enfrente esta realidad. Canaan, quien intervendrá cuando Yaman se encuentre en esta situación desesperada, tiene problemas por ser su única madre. Si bien todos estos planes son malos, Seher no está al tanto de todo. No conoce los juegos de Canaan ni que la vida de Yaman corre peligro. Por el contrario, Seher vive feliz en los brazos de Yaman. Sin embargo, después de muy poco tiempo, Seher se enfrentará a la verdad. Seher está enojado. El hecho de que Yaman ocultó toda esta verdad, por supuesto, enojará a Seher. Sin embargo, Seher debe superar este enfado y apoyar a Yaman lo antes posible. Aunque por el momento hay silencio en la serie, este silencio ganará una dimensión muy mala con el caos que vendrá en muy poco tiempo. Por otro lado, Ali sacudió las redes sociales con su heroísmo. Mientras se difundía la noticia del héroe policía Ali, Duygu mostró una reacción sorprendente y mostró cuánto se enamoró de Ali. No sería exagerado decir que la emoción casi se transformó en ataques de celos. En los siguientes episodios, el éxito de Ali hará que Duygu se ponga más celoso. Al dejar en claro esta actitud, Duygu sin querer le mostrará a Ali lo celosa que está de él. En la serie Legacy, el plan brutal de Canaan continúa rápidamente. Aunque Yaman insiste en ocultar la verdad, tarde o temprano saldrá a la luz. ¿Quién ganará en la apuesta de Canaan con la vida de Yaman? Seher aprenderá la verdad. Aunque Yaman quiere ocultarle la verdad a Seher, los hechos saldrán a la luz. Al principio, los síntomas de un hígado en quiebra aparecerán en Yaman. Yaman ignoró la verdad y pensó que desaparecería y cometió un gran error. De hecho, este error lo pondrá en un camino irreversible. Los medicamentos y tratamientos ya no funcionarán. El único punto de solución para Yaman es el órgano que será donado por uno de su sangre. Aquí es donde Canaan pone en marcha la segunda parte del plan y quiere llegar a una gran posición en la vida de Yaman. ¿Aparecerán los hermanos? Si bien es un plan aparentemente perfecto, las cosas pueden complicarse. Aquí, nuestra expectativa es que Ali y Yaman sean hermanos. O que esta duda caiga en la mente del dúo. En este juego que Canaan inició con el mal, ella puede ayudar a los dos hermanos a encontrarse años después. Sin darse cuenta de todo esto, Ali es arrastrado por los vientos del amor. Ivo dijo abiertamente la verdad que Ali y Duygu tenían miedo de contarse. Ali y Duygu están enamorados el uno del otro. Por supuesto, al escuchar estas palabras, nuestra pareja se sintió muy avergonzada. Tanto Ali como Duygu comenzaron a negar y mostraron grandes reacciones. Incluso esta actitud de los dos es prueba de lo enamorados que están el uno del otro. Porque les asusta la revelación de la verdad. ¿Qué pasa si Ali no me quiere? ¿O si Duygu se escapa de mí? Cuando estas señales de miedo en la mente de la pareja se eliminen por completo, el amor comenzará como una bomba. Deja a un lado el mal que has visto hasta ahora en la serie Legacy y mira lo que ha hecho Canaan. Porque Canaan ha superado oficialmente todo el mal hecho antes. Canaan, quien envenenó a Yaman desde adentro, hizo que su hígado colapsara. Entonces, ¿cuál es el plan de Canaan? Se instaló el diablo. Llevando a cabo su plan día a día, Canaan finalmente logró su objetivo. Aunque Sual se opuso a esta situación y trató de explicar la verdad, no pudo tener éxito. Al destruir completamente el hígado de Canaan, Yaman logró que fuera autosuficiente. Canaan es actualmente el único donante de Yaman, ya que está relacionado por sangre. Yaman ahora necesita a su madre, a quien odia. Con este plan, que es lo suficientemente peligroso como para casi causar la muerte de Yaman, Canaan habrá dado un gran paso para lograr todo lo que no ha logrado hasta ahora. En cada oportunidad, Yaman tendrá una carta de triunfo que puede golpear en la cara. Yaman tendrá una carta de triunfo que puede golpear en la cara.